La marca Cantol La marca Cantol me ha costado tantos años Primero crearla Can es canepa Can es el perro que cuida la casa Can es poder en inglés T.O.L es total simplificado ahí está la tranca no se aumenta la forma de la tranca de canto a canto totalmente segura su puerta es toda una obra de arte y es un poema también lo que te ayude entonces me fui a la feria tratando de ver una maquinita a ver si la podía comprar y me encontré con el señor Pedro Mansur él era vendedor de máquinas en esa feria y en esa feria no se vendió nada ni una máquina él me hizo una lista de todo lo que yo necesitaba y un día se me apareció en el local y me dijo Raúl acá está la máquina que tú necesitas sí le digo pero yo no tengo plata si tienes plata me dijo eres tú yo he puesto por ti tú dijiste que la vida ojalá te diese una oportunidad aquí la tienes demuéstate y demuestra que no eres una persona que busca una oportunidad sino que sabes utilizarla cuando la encuentras y cómo te voy a pagar eso es tu problema tuyo acá a ti de las máquinas y me dio toda la maquinaria sin dar un sol y así comencé y la verdad de las cosas es que aprendí a no dormir esa es una de las primeras lecciones bueno en la época del terrorismo obviamente pues no había con qué fabricar no había luz no había agua y era una cosa que no se podía trabajar interrumpían no había material no había quien venderle y a instalarle la gente tenía no, esto era no se podía esto es lógico yo tenía creo que ocho trabajadores o ocho o doce pero cómo iba a votar a la gente que había venido conmigo remando en los momentos más difíciles habíamos pasado mares tormentosos y dejarlos ahora abandonados no entonces me fui a Estados Unidos a la compañía Florida Light and Gear y comencé a trabajar allá con ellos asesorándoles para fabricar contenedores las patas para parar los trailers y muchas cosas hicimos no se olviden de que la antesala del éxito se llama problema se llama dificultad no quieren problemas no quieren dificultad no quieren éxito porque la vida no da nada gratis hay que pagar el precio del éxito y cuanto más sea el pago más habrán de cosechar muchachos tengo 73 años y les digo estoy dispuesto a subir al ring y hacer una pelea quizás no de 15 rounds pero por lo menos de 6 pero bien hecha los espero muchachos en el quehacer de la vida y estoy seguro que con el paso de los años más de uno dirá lo que dijo no fue en vano no lo que dijo no lo que dijo a ver no lo que dijo no lo que dijo